Volvemos otra vez a un ciclo lectivo, organizándonos, tanto en el diurno como en el vespertino. Por ahí siempre convocando a los chicos que han dejado, volverlos a convocar para que puedan llegar a terminar sus estudios secundarios. Adriana, la cuestión documentaria es una cuestión que se allana, ustedes ayudan mucho. Hay gente que es migrante, hay gente que es de otras regiones y se ha fincado aquí. La idea es que no dejen pasar la oportunidad de iniciar el año y los documentarios se van complementando. Sí, sí, obviamente. Se va pidiendo, se da la constancia de vacante, se realiza el pase, pero bueno, en algunos casos quedan condicional hasta que completen con su documentación. ¿El ciclo vespertino consta de cuántos años? Tres años. Tres años. ¿Y qué título reciben? Perito estudiantil en recursos humanos. Perito estudiantil en recursos humanos. Así que los habilita para cualquier carrera terciaria, superior y hasta universitaria. Sí, sí, sí. Los habilita para seguir estudiando a un nivel superior. Un nivel superior. Bien, ¿y cómo es el horario? Y fundamentalmente, si hay o no flexibilidad respecto al tema, bueno, del mundo del trabajo, ¿no? Muchas veces hay gente que tiene horarios ahí al límite del comienzo del despertino. ¿Se los considera, no? Por ahí, bueno, este año se tiende a volver a la presencialidad total a partir de las 18.30 a 22.15. Es el horario. Pero bueno, siempre se contempla algunas situaciones en relación a lo laboral o alguna situación que tiene que ver con lo familiar, la organización familiar, ¿no? Pero bueno, la idea es que los chicos estén acá en la escuela. Estén, estén, estén. Bueno, hay que considerar que el mundo de los adultos tiene un bagaje de experiencias que es, bueno, un escalón a incorporar dentro de la educación formal. Digo, porque siempre son enriquecedoras las miradas que tienen los adultos como alumnos, ¿eh? Y esto se complementa en la tarea del profesor. Sí, totalmente. Cada alumno va aportando a lo que es la construcción del saber dentro de lo que es el aula, ¿no? Y tiene que ver con la vida misma, las experiencias que traen, la trayectoria que trae cada uno. Bueno, vamos a reiterar, entonces, ¿están abiertas las inscripciones? Sí. ¿Qué documentación tienen que traer? No, las inscripciones están abiertas hasta marzo, hasta que empecemos las clases. Las clases empiezan el 2 de marzo y la documentación es el certificado que finalizó séptimo, por ahí se reciben de la escuela de adultos y una copia del DNI.